Buenas tardes, mi nombre es Eric de la Cruz Rodríguez y me dicen el pollo y ando acá en el barrio, me topea, taxi vigía. No, nos topamos contigo. Nos topamos, ¿no? ¿Cómo te sientes, hermano? Es que horrible huele tu barrio, hermano. Pues, discúlpame, pero es lo que dejaron los gobiernos pasados y no ha venido a hacer nada por él. Le digo que todo el agua de acá de Caribe, todo el agua de acá de Caribe se viene para acá. Entonces, como construyeron la Guardia Nacional, antes ese era un hueco, pero como construyeron lo de la Guardia Nacional, ahora ya el agua ya no tiene para dónde irse y todo se queda para allá. O sea, la vez pasada mi jefita la sacamos en una puerta, como ya está grande de edad, y no puede caminar y nomás que ande caminando en el agua y la sacamos en una puerta y ahí nos ve sacando a la jefa. ¿En la puerta? En la puerta, cuando fue el huracán pasado, el último huracán. Ajá, en una puerta. Sí, y ahí vamos con la jefita, tiene como 88 años y ahí la vamos llevando a la puerta y que se cae. Pero se siente una reina, ¿no? Ah, sí, 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 ella la reina de Caribe. Era la reina de Caribe. No importa nada, caribe. Sí, hombre. Pues qué bueno que están haciendo este reportaje porque la verdad sí hace mucha falta que los que están ahorita o los que vayan a estar que se dediquen mucho a ver esto porque de esa manera es la que sí nos pueden... Hay niños pequeños acá que recién nacidos que huelen todo esto, ¿no? Yo lo sé, amigo. Y te imaginas, ¿no? Hasta uno, o sea, todo ser vivo que esté hablando de esto es un foco de infección. Es un foco de infección. Un foco de infección, completamente cierto. Y estoy de acuerdo contigo. A ver, espérame, estoy buscando algo para poder ver o mostrar tus habilidades. Entonces, disculpen, estoy bajando ahorita algo. Esperemos que no nos los vaya a reportar esto de Facebook. Pero estoy buscando ahorita una base musical para que les pueda a ustedes presumir. Y déjame lo comento así. Sí, sí, sí. Presumir realmente de lo que tenemos aquí en Chetomal, Quintana Roo. Aquí al azar acabo de escoger un ritmo musical. Sí, sí, sí. Vamos a ver si pega. ¿Qué parece de esto? Sí, sí. A ver, ¿de qué vas a hablar? Vamos a improvisar. Pues vamos a ver cómo está nuestra ciudad, ¿no? Ok, vamos a hablar de la ciudad. Ahí va. Ya. 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 De repente siento el olor a pinche Chet. Todo vale, 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 verga, ve. No se deben de decir las groserías, pero mira, mi barrio se convirtió ahorita en una porquería. Gracias a qué? Al gobierno corrupto. Mira, estamos en pleno basurero. Somos la sangre obrera que trabaja todo el día. Te lo digo, te lo digo yo con una melodía de corazón. Para la nación, para el pueblo entero ese. Mira cómo estamos caminando entre heces. Parecemos peces caminando entre estiércol. Vale, ¿qué necesitamos? Esto es cierto. Necesitamos salir adelante. Maleante, elegante, siempre perseverante. Con taxi vigía, mala orilla de esto. Ya sabes que trampa. Andamos sobre eso, sobre el peso que a veces yo pienso. ¿Dónde están estos por los que votamos? Ahorita están en su casa encerrados. Y nosotros con la lluvia, viendo los cocosianas. Yeah. Yeah. Ja, 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 ja. ¡Hermanazo! ¡Pura improvisación! Un saludo para todos y disculpen los... Los insultos. Los insultos y eso, pero estamos improvisando, ¿no? Y si enloja, ¿no? Como que si dan ganas como que de insultarles, ¿no? Sí, hermano. Sí. Créeme que te están sueltos mucho, nos festejamos ahorita. Sí, hermano. Sí, hermano. De lo que nadie quiere hablar, nosotros hablamos. Comunicadores urbanos. ¡Gracias! ¡Gracias!